Hola chavales, muy buenas. Estamos en un nuevo vídeo y hoy estoy con... José. Hoy tenemos a José aquí. Que viene con su BMX. Hola, hola. Hola a todos mis seguidores. Hola a todos mis seguidores. Que me seguís y que estáis ahí detrás apoyando el canal. No, no, ya tampoco. No, en serio, pero te están pidiendo, eh. Todos te aclaman. Cuando saqué el vídeo, el último que he sacado del fútbol. Bueno, el penúltimo. Todos estáis comentando que salga José porque no fue José. Así que sí. Estamos súper tapados porque hace mucho frío, como veis. Sí, frío, frío. Hace mucho frío que estamos aquí con esta... ¿Cómo se llama esto? El Puff este. Braga. Braga. A mí me han dicho que Braga no se dice. Pues... Aquí tenemos un amigo de José que ha venido también. Hola. Que se llama Adri. Yo me llamo Adriel. Muchos de los que dicen me llamo Ariel, pero no es Adriel con D. Adriel. Y yo se llama Adri. Y yo se llama José. Y bueno, vamos con la Pisces. Él va con un skate. Y vamos a ir a probar un poco de... Fakie. ¿Qué tal el Fakie? ¿Cómo lo ves? Fatal. Fatal. Bueno, yo creo que es un poquito... Es un poquito difícil para cuando estás empezando y estás muy en el principio como él. Pero... ¿Por qué no intentarlo un poco? Bueno, aunque haya varios intentos y aunque a lo mejor no lo saque, pero... Por lo menos que lo intente hoy. Y ver qué tal se le da. Para yo tener una idea de cómo lo hacéis. Y si no, pues... Probaremos otros trucos y demás. Así que nada. Vamos a montar un sitio aquí que se llama... Las Olas. Vale. No son las olas del Fórum. Son las olas que estaba un poco antes. Y está bastante divertido el spot. Así que... Os lo voy a enseñar. Y... Vamos a... A disfrutar un poquito. Bueno, chavales. Este es el spot. Como estáis viendo ahí. Eh... Que son varias olas. Vale, José. Date una vuelta. Capullo. ¿Vieres que ahí no? Jajaja. Cuidado. Un minuto. Hace un buni aquí. Muy bien de esto, sí. Cuidado. Pueba. Para acá. A ver. Muy bien. Muy bien. Hola, hola. Mola eh. Que divertido, seren así como para encajar la bajada. Sí, esta parte es bastante divertida porque cuando hacemos puni para encajar la bajada, pues hacemos como fluidez. ¡Hostia! Eso es un flamingo. Canka. Canka. Pero el flamingo es de quedar chiquito. Sí, creo que sí. Pues se me ha robado la bici. Hace un puni. Un puni juego con esta, a ver si te sale. Es la primera con la que le hiciste. Otra vez aquí más adelante. Más alto. Muy bien, muy bien. Pesa mucho. ¡Qué frío! Mira donde te da la mano chavales. Mis manos son un poco raras, se ponen lilas, se ponen rojas. Pero se ponen blancas. Y luego... Esto es por el frío. Me gusta más la mía, tío. ¿Qué? ¿Las manos? No, la bici. Ah. Vale, José. Hoy vas a probar a hacer... Fakey. ¿Qué te parece el Fakey? Mira. ¿Cómo? Aquí como que no. ¿Aquí como que no? Aquí como que sí, se puede. Es más difícil. Sí, no, no. Aquí es más fácil porque tienes una bajadita súper pequeña. Aquí lo puedes probar perfectamente. Subes... Y bajas de espalda. Entonces yo... Te voy a intentar aguantar para que veas el movimiento como es. Tenemos que pensar que el equilibrio cuando vamos de espalda es muy diferente al que tenemos cuando vamos de frente, ¿vale? Porque la rueda gira delante. Y si vamos hacia delante y gira la rueda aquí, pues mantenemos bien el equilibrio. Pero cuando vas para atrás, cuando gira la rueda aquí, ya pega como un giro muy rápido, ¿vale? Lo principal cuando vamos de espalda es que tenemos que llevar la velocidad de los pedales. No podemos pararlos ni ir más rápido. Tenemos que ir a la misma velocidad manteniendo una fuerza con las piernas, ¿ok? Porque estoy agachado así. Y a la vez tenemos que mantener el equilibrio. Es decir, si nos vamos a ir para la derecha, nos estamos cayendo para la derecha, giro para la derecha. Para que me vaya para acá. Si me estoy cayendo para la izquierda, giro para la izquierda. Para volver a estabilizarme. Entonces ese es el movimiento básico. Mantener las piernas equilibradas. O sea, agachados así como si estuvieses haciendo cubrillas. Y los pedales así como manteniéndolos en la misma velocidad que van ellos. Y cuando vamos de espalda, girar hacia el lado que nos vamos a actuar. Es así. Primero de esto, pues aprenderemos el rol para que te equivo. Si hoy te sacas un poco de fe, aunque sea tres palmos, ya es una maravilla. Porque es un truco bastante difícil cuando empezamos, eh. Os voy a enseñar un poco como se hace. Mirad como yo freno aquí. ¿Qué ahora? ¡Mamá! 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 Yo freno aquí. ¿Ok? Y ahora si se desplaza. No te falta que sea tan largo el freaky. Te vas a hacer una pedaleada, hacer ras y ya giras rápido. Aunque ahora mismo no vas a tener que girar. Solamente es el freaky. Pruébalo a ver. Pruébalo a la bici. Vale, que yo te voy a curtir. Pruébalo a ella. ¿Vale? Si estaba por la derecha. ¿Ves? ¿Qué tal? Que tal? Yo casi lo sé bastante. ¿Ves? ¿Lo has hecho solo? 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 ¿Tú te empiezo a contar aquí? Pero vemos, ahora lo vas pillando, ¿ves? La velocidad de lo que está viendo Lo he comunicado así porque estamos en un poco bajada A ver si vamos a tener un poco el equilibrio cuando has girado Eso es Muy bien, muy bien A ver si vamos a tener un poco el equilibrio cuando has girado Eso es Muy bien ¿Mantenéis el equilibrio? Ahí está, ahí está, lo vas pillando ¿eh? ¿Esta es Macau? ¿O es? Si te vas para la derecha, piira para la derecha Dime que es para donde siempre te vas para la derecha ¡Di que salta más, chau! ¡Para el lugar! ¡Di que salta más, chau! ¡Di que salta más, chau, chau! ¡Para tú un poquito más para que te den más escucha! ¡Para acá, chau! ¿Para acá, chau? ¿Se va para la derecha o la derecha? ¿Escúchame cuando se trae? ¡Para la mano! ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Dónde va la p***? ¡Para acá, chau! ¡Para acá, chau! ¡Para acá, chau! ¡Para acá, chau! ¡Ahí! ¡Eso, eso! ¡Eso es! ¡Ahora! ¡Ahora! Bueno, vamos, vamos! ¡Para acá, chau! ¡Ayúsa! ¿No puede ser su pléxito? Mais! Buenísima. Bueno chavales, me parece increíble que ya he hecho varios intentos y casi que lo tiene ya, o sea, como que va cogiendo el equilibrio súper rápido, tío. Este es difícil. No, el pedal, tío. El día que vas a comer la farola, te pregunto a qué tal sabe, ¿vale? ¿Puede ser que es un póster? ¡Uh! ¡Uh! ¡Olé! ¿No? Sí, porque quiere caer recto. Quiere dar la vuelta y caer recto por donde ha subido. ¿Por qué se hace bola? Ya está guapo, pero bueno, mi hermano es muy... ¿Por qué voy tan rápido? Puebla con la mía. ¡Sí! Ahora sí. Mirad lo que estoy viendo aquí, chavales. O sea, ¿crees que me puedo saltar? Sí. ¿Eso de buni? Sí, sí, sí. De sobras. ¿De sobras? Yo digo que no. Va, lo probamos. ¿Tú dices que no? Porque soy un hater. Vamos a probar qué tal si me puedo saltar ese plástico de buni hop. Para ti, se la caja de Char-Engine. ¡Ja, ja, ja! Venga, chavales, voy a poner otro más. Y a ver si puedo saltar ese. Y yo saltando ese otro. Venga, pon el reto. Siempre es que utilicemos cosas de la calle, ponerlas en su lugar y dejarlo todo como estaba para no molestar. Bueno chavales, espero que veáis un buen like por este bunnyhop doble. ¿Cómo te ves para hacer ese bunnyhop que me he hecho antes de la altura? Fatal. ¿Por qué fatal? A ver, tiene bastante alto. Tienes hasta la mitad o así, yo creo, de eso. Yo creo que en un mes lo puedes sacar así alto. Buah chavales, vamos un poco congelados, pero bueno, todo sea por grabar el vídeo. Ahí va Jose, y va con su puff, como se dice, eso que va en el cuello. Bueno chavales, como visteis en el vídeo que hice con Jose probando la BMX suya, me hice un fakey bastante largo, en un paso largo que había, y ahora lo voy a probar aquí, que es mucho más grande y mucho más amplio. Apunto para ahí Jose para que la gente vea. Y a ver si puedo llegar hasta el final donde están los paneles solares. Creo que mucha gente conoce este sitio, que es el foro donde se hacen los extremos de cada año que hacen aquí, y es donde se ponen todas las rampas de BMX y todo, entonces voy a intentar hacer un fakey bien largo. Me intento llegar al final hasta ahí. Vale, pues venga, vamos a intentarlo. Voy a grabar Jose, intento estabilizarlo un poco y que eche un poco lejos, ¿vale? Vale, vale. Te grabo así. Te agarra de aquí, ¿vale? Sí. Si. Sí. Ah, no todo, pero aquí se pinta. No, eres que va a ponerlo rápido, tío. Ya ve, como no tienes frenos. ¿Puedes avisarme, eh? Sí, sí, sí. Todo es un poco por ahí, flipas, ¿eh? Uy. Un vuelo bastante largo. Me faltas el rollback, tío, pero yo iba muy rápido y quería pasar por ahí, no pude. Desde arriba, desde el edificio. Bueno, vamos un poquito más por acá. Bueno, chavales, ya casi es de noche y aquí vamos a dejar el vídeo de hoy. Me queda súper poca batería y creo que ahora va a haber un poquito más lo que vaya saliendo, pero hasta que se acabe la batería, ¿vale? Hemos venido aquí a un spot que se llama Spot de Forum y como veis lo habéis visto en algunos de mis vídeos ya y hablaremos algo más hasta que se acabe ya la batería, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el próximo. Dejad vuestro like, vuestro comentario. Suscribiros si no lo estáis y nos vemos. Adiós. Adiós. Voy a probar fake aquí, en este spot. ¿Cómo lo ves? Va. Pruébalo. Ahí está, ahí está, ahí está. Lo estás pillando, ¿eh? Un poquito más largo, venga. Te aconsejo que vayas un poco más rápido y subas más, para que te dé más impulso a la rampa. Y eso es. Sigue pedaleando y mantén la velocidad de los pedales, ¿vale? No la cortes. Lo ves, como que lo vayas manteniendo así, poco a poco, poco a poco, el próximo día venimos y ya haces, intentas el rollback, que es girar la rueda para acabar recto. Ahí está, ¿ves? Te va bien, cuidado, viene el coche. Ahí está, ahí está. Yeah, muy bien, muy bien. Cada vez mejor, lo vas a ir manteniendo. Gira para el lado derecho, que es para que te caes. ¿Estás bien? Sí. Eso es, mira. La has mantenido un montón, ¿eh? Buenísimo, tío. Yeah, qué buena. Por lo que se lo estoy intentando y le ha salido bastante bien y bastante largo. Y la verdad que en una tarde, que la has hecho en cuánto, yo que sé, a lo mejor ha hecho hoy 20, 30 intentos. No mucho más, o 40 como mucho. En esos intentos ya lo he mantenido bastante. Y solo lo que vamos a hacer es el siguiente día que José venga y, bueno, pruebe de hacer un poco de fake y ya tirar el rollback. Así que poquito a poco vamos a ir por partes para que lo pueda hacer y mantenerlo bien. Así que nada, te felicito. Buenísima. Buenísima. Buenísima.